Bienvenidos de nuevo a vamos a jugar a Luigi's Mansion Este es el capítulo 6 Tras capturar una friolera de 8 bus Nos habían dicho que viniésemos a la seo a echarnos a... Hola a todas ¿Qué habrá tirado? Importate no, lo siguiente Torpe, inútil Papel higiénico Con agujeros Ahí el armario se me cae No sé Vale, no Vale, no sé a qué torpe soy Eh, 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 eh Un rato, ven aquí Joder Se ha sonado la musiquita, es que era algo especial Mierda Se me ha escapado Eh, que te hago ¡Oye! ¿Eh? ¿Un fantasma? ¡Eh! ¿Qué habla? ¿Quién eres? Una claridad de los objetos perdidos. ¡Ah! Vale. Pues nada. Me han encerrado. Mira que espejito tan chulo. ¡Panternas que solo salen en el espejo! Se ha atraparado a todos. ¡Mira! Eso no supone un reto para mí, nenes. Vení, vení. Los espero. Otras, ahora dos. Voy a agruparlos. ¡Para adentro, nenes! ¡No os cansáis! ¡Para adentro, nenes! 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 ¡Una medalla! ¡De fuego! Eres un enano ¿Puedo usar el fuego? Puedes cantar, cantarme el fuego ¿Eh? ¡Oh! ¿Puedo soltar fuego? Espera un momento ¡Cómo mola la aspiradora! Se va a atrapar ¡Esta es la llave de la grulla de la aspiradora! ¡Ja, ja, ja! Y no puedo subir Si tengo fuego Vamos a poder encender las velitas ¡Lo conseguí! ¿Más velitas? Consegamos lo propio ¡Un lingote! ¡Ajá! ¡Taratarataratará! Aquí no tengo nada especial Así que no creo que puedo hacer nada ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Soy pesadísimo? ¡No! ¡Ven aquí! ¡4, 5, 6! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No me dicen que esa puerta es falsa! traición por la espalda un cofre dinero soy rico soy mega millonario soy un ser especial más dinero me encanta esta mansión ahora es cualquier sitio de dinero otro fantasma espiribu espiribu es lo que captura a mi espiribu la gorra de mario me estoy lamentada que haya mucho que hacer la pitonisa dijo algo sobre objetos perdidos es una gorra tener que hacer eso cada vez que la quiero llevar y también tiene una poca chancla de cuidado bueno que es un pañano bueno vale por lo menos este fantasma no nos ataca vaya por dios a lo mejor será porque hoy en la lava pues nada pesado cosa mía o el paseo está más iluminado bueno hasta aquí el capítulo nos vemos pronto nos vemos pronto vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.